Cerca de 500 personas en el rango de edades entre 18 a 59 años que viven aquí están desvinculados del trabajo. Mientras otros asociados a la agricultura no legalizan su estatus laboral, cuestiones que se suman a los desafíos que en dinámica demográfica, economía y sociedad inciden en esta zona crucense. De esa forma obtienen ganancias. Nosotros hemos tratado de que ellos se legalicen formalmente para que en un futuro ellos no vayan a recaer sobre la asistencia social y paguen su seguridad social, aspecto que no hemos logrado. Sin embargo, la incorporación de 74 desvinculados al curso de superación para jóvenes, así como el estudio de los hogares en condiciones de vulnerabilidad, arroja los resultados del trabajo social más reciente. Nosotros identificamos 144 personas en situación de vulnerabilidad. Ya en el municipio se está haciendo la distribución de la quinta vuelta del modo de alimentación y se va a hacer una sexta vuelta. En esa sexta vuelta, todas esas familias que son vulnerables se les va a entregar en ese modo de alimentación. También la inseguridad para los tenedores de ganado mayor es un asunto que preocupa a los residentes del Consejo Popular El Ño Chicharrones a partir de la tendencia creciente del hurto y sacrificio de las reces, que incluso trajo como consecuencia la implicación de ciudadanos que simularon los delitos. Entre los análisis que además se suscitaron en el encuentro con la máxima autoridad política de Cienfuegos, estuvo el éxodo sostenido hacia la cabecera municipal u otros contextos urbanos. Se lleva principalmente lo que es ese grupo etario de jóvenes, y además el éxodo también en la inmigración de personas hacia el exterior, nos ha dejado a los viejitos. Entonces hoy la población rural, la que se dedica a producir alimentos, es personas en su inmensa mayoría de la tercera edad. Una necesidad imperante de nosotros como país, como sistema, es garantizarle la alimentación del pueblo, es decir, tenemos la necesidad de llegar a la soberanía alimentaria. Pero para eso nosotros, país bloqueado, que se le dificulta el acceso a los recursos, insumos, tecnología, la maquinaria, para tener una agricultura desarrollada, necesitamos el extensionismo. Y hoy una de las causas que más nos afecta en ese extensionismo es ese éxodo de campesino. Las causas principales de ese éxodo tienen que ver con el lucho y sacrificio del día. No es la única, pero es la principal. En el diálogo, los pobladores cuestionaron la falta de atención a las dos unidades cañeras que quedan en la zona perteneciente a la empresa Agroindustrial Caracas. Además, sobre los problemas en la transportación, que por demás ya era escasa en esta ruta. El medibus sale de la cabecera municipal hacia Potrerillo, retorna a Cienfuegos o da el viaje a Cienfuegos con nuestros enfermos, retorna a Potrerillo y después se queda en lo que es la cabecera municipal. Hoy se está quedando en Potrerillo, afectando el sistema educativo. En horario del mediodía, ellos venían a pie, muchas veces tienen que recorrer distancias largas, como 7, 8 kilómetros, porque ese medibus no retorna. Y hoy tenemos problemas también con el transporte de Peñasco, un asentamiento rural, que ellos aprovechan ese retorno de ese ómnibus a la cabecera municipal, entonces vienen y se trasladan en ese ómnibus. Potrerillo fue otro de los sitios que visitó el primer secretario del partido en la provincia, Armando Carranza Valladares, como parte de los encuentros que desarrolla por los asentamientos y enfuegueros para conocer acerca de las demandas ciudadanas, también de las posibilidades endógenas que ofrecen estas comunidades a favor del desarrollo de la localidad y la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.